Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Leara Martel y os doy la bienvenida a todos los que estéis ahí detrás ¡Hola! Hoy vengo con un book tag que se está haciendo súper popular en la youtuber esfera o como se llame todo esto y como soy una antojadiza y culo veo culo deseo, he decidido unirme también y es el 20 book tags así que como este va a ser un vídeo yo creo que un poco larguito, vamos a empezar El primero es libro favorito aquí lo he tenido claro desde el principio y es El principito es un libro que me encanta que creo que debería leer todo el mundo a partir de cierta edad porque si lo lees siendo pequeño apenas te vas a enterar y está lleno de frases entrañables de moralejas y de un montón de cosas preciosas que te hace removerte por dentro y que os va a encantar El segundo es el libro que más odia y aquí también lo he tenido súper fácil y es La sociedad Juliet ya hice hace tiempo la reseña en mi blog que dejaré aquí abajo por si queréis darle un vistazo y es un libro que me pareció súper asqueroso no hay nada del libro que me haya gustado y es como... voy a apotar cada vez que leí algo horrible no lo leáis tercero libro que te pone triste y es aquí... bueno, muchos libros me ponen triste porque yo soy una llorona pero aquí me he decidido por Harry Potter y las reliquias de la muerte y es que, Rowling hay muchas muertes que no son justificadas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? libros que te recuerda a alguien aquí también lo he tenido muy fácil y he elegido Norte y Sur y me recuerda a Magrat a Jostiernos y bueno, dejaré también su canal por aquí abajo o por aquí arriba no lo sé o por aquí ya no tengo ni idea para que le echéis un vistazo porque me encanta su canal he hablado de cosas súper interesantes libros y series que os van a encantar y bueno no me he leído todavía Norte y Sur pero es que ese libro me recuerda mucho a ella libro que te pone feliz aquí he elegido bueno Bailando con el Diablo de Sherilyn Kenyan que es de su saga Cazadores Oscuros y bueno me pone feliz porque me parece súper bonito la historia de ahora es como ultra preciosa y además es muy sexy es muy me encanta sexto libro que te recuerda a un momento específico y aquí también ha sido muy fácil voy a repetir con saga y es Harry Potter y la piedra filosofal y me recuerda precisamente a ese momento en el que volví a retomar la lectura yo estaba en clase una amiga mía María Berlanga que no creo que me esté viendo pero hola me dijo que que su madre había comprado un libro súper raro de un chico que iba en Escoba pero que estaba muy chulo que le echara un vistazo y que lo leyera y me lo compré lo leí y de ahí fue ya una escalera meteórica hasta el final y hasta el día de hoy que sigo leyendo libros y me leo uno o dos por semana y bueno me encantó y esa magia del principio de las primeras páginas de el tío Vernon yendo a trabajar viendo las lechuzas los tíos raros con vestido es como ojalá cada vez que me leyera Harry Potter lo olvidara para poder volver a leérmelo y volver a sentir lo mismo y sé que mucho sentir lo mismo así que bueno en fin libro que más veces leíste La historia interminable creo que me lo he leído unas 4, 5, 6 veces y es que me encanta siempre encuentro algo nuevo en lo que no había caído antes y me encantan las metáforas todo lo que Michael Lenden mete a su libro es como una bestialidad y una brutalidad debéis leerlo si no lo habéis leído es el libro de mi infancia y el libro que bueno me encantó libro que me hizo reír como un tonto en público aquí podría haber elegido cualquier libro de Terry Pratchett porque la verdad es que suelo leerlo mucho en el autobús y de pronto suelto una carcajada y la gente se me queda mirando de forma muy rara pero esta vez he elegido Boto Abríos que es uno de mis favoritos y es que es de la guardia que son mis favoritos si tenéis que saberlo por el vídeo que hice de Terry Pratchett y la verdad es que es una pasada es bestial y me encantó me río un montón siempre que lo leo me vuelvo a reír tengo algunas páginas señaladas para de vez en cuando ir ahí directamente y leer eso y es como una brutalidad libro que más me aburrió este también es muy fácil y he elegido Hermosas Criaturas porque es que ni siquiera fui capaz de acabarlo era como si cada noche que me iba o sea yo abría el libro y leía un poquito y decía lo cerraba y al día siguiente era como si unos duendecillos malvados hubieran venido y le hubieran metido más páginas al libro eso no se acababa en la vida y me pareció súper aburrido que no pasaba nada el protagonista era bastante estúpido y era horrible no os recomiendo para nada a nadie libro que te gusta en secreto bueno aquí he elegido me ha costado un poquito porque no suelo tener secreto me da igual decir los libros que me gustan pero he elegido El Santuario de Anne Rice porque soy consciente de que Anne Rice parte de una idea muy buena de un personaje muy bueno pero escribe de una forma muy aburrida lleno de paja y se te hace eterno y entonces de su libro así lo único que me ha podido gustar un poco más son el estat del vampiro y la reina de los condenados y bueno la reina de los condenados más porque salen muchos personajes que por la historia en sí la forma de contarlo pero con El Santuario me ocurrió algo muy raro y es que me lo leí me lo leí no podía soltarlo y ahora lo pienso y en realidad el libro no tiene nada pero creo que me pilló en un momento de bajonazo lector o algo así y lo tomé con muchas ganas y me encantó libro con el que te sientes identificada aquí también ha sido muy fácil y creo que voy a elegir el diario de Bridget Jones porque bueno porque sí porque todavía no tengo los 30 pero ahí ando tengo mis kilitos de más y es como ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué voy a hacer con mi vida? y aparte estoy así igual de loca que ella igual de de paranoica y es como ¿por qué? ¿por qué Dios? ¿por qué? libro que te solía encantar y ahora odias este también me ha costado muchísimo porque no hay ningún libro que me solía encantar y ahora odio pero igual he elegido Crepúsculo porque bueno me lo leí y no me di gusto del todo pero luego cuando ya leí el segundo cuando ya leí el tercero cuando empecé ya a tener un poco de rodamiento lector ya fui capaz de ver ampliar mi horizonte y ver más allá y ver la mierda absoluta que era Crepúsculo los valores tan horribles que tiene de que una mujer no puede ser nada sin un hombre y es como ¿por qué te has leído esto? así que elijo ese no tengo otra explicación libro favorito de mi autor favorito en realidad mi libro favorito es Boto Abríos bueno mi autor favorito es Terry Pratchett y mi libro favorito es Boto Abríos pero como ya lo he elegido antes esta vez he elegido Cartas en el asunto que es otro de mis favoritos de la saga porque no sé Húmedo hacía tiempo que un personaje como es el de Húmedo Bombustagen no me atrapaba tanto ni me gustaba tantísimo como Cartas en el asunto y me parece un libro ese libro una genialidad absoluta libro con canción propia aquí no sabía exactamente a qué se refería eso de libro con canción propia si el libro traía canción o si yo le adjudicaba una canción a un libro así que he elegido lo segundo y más que un libro elijo la saga del señor de los anillos porque yo me la leí entera con Black Guardian de fondo que es así como ultra épico y como y me imaginaba ahí pues todos los Nascur y todo y la música iba que ni pinta y era increíble libro que recomendarías a todo el mundo si pudieras aquí también ha sido muy fácil y el libro que recomiendo a todo el mundo os guste el género que os guste da igual es Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini porque ya lo he dicho da igual el género que te guste si te gusta la fantasía si te gusta la romántica el young adult da igual Mil soles espléndidos de un libro que todo el mundo debería leer que a todo el mundo le va a encantar hombre, mujer, niño, anciano da igual porque la historia que narra es una bestialidad una brutalidad y animados porque es increíble libro que leíste durante un viaje aquí el hijo de Koga Ninja Scrolls que me encantó también que lo leí durante mi viaje a Berlín mientras estaba de Erasmus y bueno pues no sé si conocéis Shinobi Shinobi que era o de Koga Ninja no lo sé bueno hay un anime y hay una película la película que se llama Shinobi y es genial es de dos clanes distintos de ninja enfrentados que tienen poderes cada ninja tiene un poder y bueno pues tienen que matarse entre sí y está chulísimo a mí me encantó libro de mi infancia aquí hay dos y me he quedado con un lugar para Katrin porque es como el que más me gustó es de una chica que tiene un lunar y gracias los niños de Koga y todo se meten con ella pero ese lunar le permite hablar con su juguete al final no me gustó mucho porque al final se supone que ella se opera y se quita el lunar y entonces lo que tendría que haber hecho es quedarse con el lunar y enseñar pues que tienes que ser fuerte y quererte a ti mismo no operarte libro que nadie esperaría que te gustase y te encantó y aquí he elegido alas de fuego de Twitter que me encantó porque la gente bueno pues yo que sé pues que a lo mejor es bastante como no llega a ser infantil pero está entre medio entre infantil y el juvenil y es una saga de fantasía con protagonistas dragones que cada dragón es de un de una especie distinta y y es como súper ensalzamiento de la amistad valentía luchar porque uno cree correcto aunque todo el mundo esté en tu contra y me encantó y estoy súper enganchada me he leído hasta el 3 necesito el cuarto y son 10 libros o sea 10 siguiente es el libro cuya historia querrías que fuera la tuya aquí he elegido Cazadores de Sombra porque sí podía haber elegido Harry Potter y todo pero la magia de Harry Potter era así como muy pasiva dependiendo de las varitas y tal y en Cazadores de Sombra son como más cuerpo a cuerpo y eso es lo que a mí me gusta yo soy siempre muy de Senna y de Buffy y entonces me encantaría ser una Netflix ser una luchadora y bueno ser como Isabel y me encanta y ya el último es libro cuya historia odiarías vivir y esto también ha sido súper fácil y he elegido After porque After es uno de los libros tóxicos que más he odiado en los últimos años y ¿por qué no me gustaría vivirlo? bueno porque la historia trata de una mojigata pazguata que va a la universidad y se deja mangonear por un chulo que le dice como tiene que vestirse como no y le hace sentirse como una auténtica mierda y eso lo disfrazan todo de amor y entonces para historias así de amor pues no gracias y bueno hasta ahí el tag de hoy me ha divertido muchísimo hacerlo espero que os haya gustado que os animéis a hacerlo no sé si taggear gente porque ya lo ha hecho mucha gente y no sé si lo ha hecho pero bueno si Mary Bethel de Mary's Notebook y Zoe del Rincón de Zoe no lo han hecho le animo encaricidamente a que lo hagan el resto de personas que quería taggear ya lo han hecho así que hacedlo chicas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dadle dedito arriba arriba dejadme vuestras impresiones en comentarios si habéis leído los libros que he dicho si elegiríais otro lo que sea y no olvidéis de suscribiros nos vemos en un próximo vídeo chao chao